Estimado estudiante reciba un cordial saludo revisamos lo que es la región amazónica o región oriental de nuestro país está compuesta por las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y la provincia de Zamora, Chinchipe analicemos lo que es la provincia de Orellana su capital es Puerto Francisco de Orellana limita al norte con la provincia de Sucumbíos, Pastaza, la república del Perú y la provincia del Napo su temperatura oscila entre los 25 grados centígrados sus principales ríos que la atraviesan son el Yasuní, el Napo y Coca dentro de sus atractivos principales se destaca lo que es el volcán Sumaco algunas lagunas entre las más destacadas la de Añangucocha, Taracoa y Zancudococha aguas verdes, Cascada de Loreto y su principal río lo que es el río Napo tenemos aquí algunas fotografías de lo que es el Amazonas seguidamente tenemos lo que es la provincia de Sucumbíos con su capital Lago Agrio o Nueva Loja el limita al norte con la república del Perú perdón de Colombia al sur con Orellana y Napo al este con la república del Perú al oeste con Pichincha e Imbabura y la provincia de Carchi sus cantones principales son Gonzalo Pizarro, Lago Agrio, Putumayo, Chuchufindi, Sucumbíos, Cascales y Cuyaveno sus ríos principales el Aguarico, San Miguel y Putumayo atractivos principales que destacan en esta provincia de la región amazónica el bosques protectores el bosque de Châtelot reservado de producción fanística Cuyaveno bosque protector Pañacocha y la cascada de San Rafael tenemos aquí algunas fotografías como les había mencionado la mayoría de las provincias de la región amazónica se destacan por lo que es sus cascadas son atractivos en lo que es aves y cascadas algunas manifestaciones culturales que tenemos dentro de estas provincias y principalmente dentro de las nacionalidades indígenas que habitan estas provincias son los ritos que ellos tienen hacia la naturaleza o hacia el inti o la pachamama como estos son el rito del yagué que tiene esta comunidad que siempre la realiza en determinadas horas de la mañana y cummina a las 6 de la tarde siempre en agradecimiento a la tierra o este ritual siempre para ver los espíritus buenos o malos que tiene estas comunidades aquí tenemos algunas fotografías de lo que es este rito del yagué que utilizan algunas vestimentas especiales y sobre todo algunos alucinógenos la provincia de Napo con su capital Tena sus límites son al norte de la provincia de Sucumbíos al sur la provincia de Pastaza al este la provincia de Orellana y al oeste las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua su temperatura oscila entre los 25 grados centígrados sus principales ríos el Napo, Coca, Quijos, Piyamino, Tupitini, Yasuní, Kosawa, Tena, Kononaco y El Pano atractivos principales tenemos aquí las cavernas puerto Napo uno de los puertos principales que tiene también el país el puerto Misawallí, el Compejo Lacustre, Cuyaveno, las termas de Papayacta reserva ecológica antizana y los petrolifros de Alto Napo tenemos una fotografía en la parte central de lo que son las cuevas provincia de Pastaza su capital el Puyo, limita al norte con las provincias de Napo y Orellana al este con la provincia de Morona, Santiago al oeste de la república del Perú y al oeste con la provincia de Tungurahua su clima oscila entre los 25 grados centígrados el río es Kononaco, Tiguino y Shiripuno los atractivos principales que tiene esta provincia parque acuático Morete Puyo, paseo turístico río Puyo parque real, cueva de los tallos, jardín botánico las orquídeas el zoo criadero Fátima principalmente que fue creado para el rescate de algunas especies silvestres de ese sector y la cascada Ola Vida aquí tenemos algunas fotografías la provincia de Morona, Santiago con su capital Macas, limita al norte con las provincias de Tungurahua y Pastaza al sur con las provincias de Zamora, Chinchipe y la república del Perú al este con la república del Perú y al oeste con las provincias de La Suay, Cañar y Chimborazo su temperatura oscila entre los 18 y 25 grados centígrados los ríos principales que atraviesan esta provincia son el Palora Chihuasa, Morona, Upano, Paute y Zamora en esta parte de aquí tenemos también el cantón que lo compone que es Sucua que es la sede de la federación Shuar y Echuara atractivos turísticos complejo arqueológico Huapula el volcán Sangay que es uno de sus atractivos naturales principales el cinturón de Cenepa y la cordillera del cóndor que limita con la república del Perú aquí destacamos algunos petroglifos en la parte inferior derecha tenemos lo que es una parte de la cordillera del cóndor Ruinas arqueológicas tolas de Pablo VI Sucua museo de misión salesiana como ya les había mencionado la sede de la federación Shuar y Echuara y las estatuas escondidas que es una especie de petroglifos que también los tenemos aquí en la fotografía de la parte derecha la última provincia que se destaca en lo que es la región amazónica es la provincia de Zamora-Chinchipe conocida como la provincia de las Aves y Cascadas su capital es Zamora limita al norte con las provincias de Morona-Santiago y la provincia de la Suay al sur con la república del Perú al este igual con la república del Perú y al oeste con la provincia de Loja su temperatura oscila entre los 18 y 25 grados centígrados ríos principales que la atraviesan Zamora, Nangaritza, Numbala, Jibala, Lóyola y el Bombuscaro principales atractivos la reserva ecológica Río Padmil Yacuambi, Zamora y el parque nacional Podocarpus que la comparte con la provincia de Zamora este parque nacional aquí tenemos algunos atractivos naturales la cascada la poderosa algunas orquídeas que son endémicas del parque nacional Podocarpus tenemos el reloj gigante natural a continuación veremos lo que es la provincia de la región amazónica en este caso que es Galápagos una de las provincias que se destaca por sus animales que son endémicos tanto en flora en lo que es fauna y también lo que tiene que ver en flora su capital es Puerto Vaquerizo Moreno sus cantones o islas en este caso son San Cristóbal, Isabela y Santa Cruz una de las principales islas que es la más habitada y la más pintoresca es la isla Santa Cruz su temperatura oscila entre los 23 grados centígrados su clima es subtropical templado y seco atractivos naturales con los que cuenta Cerro Tijeras, Punta Carola tenemos la Laguna del Junco que es una de las reservas naturales de agua dulce más grandes con las que cuenta el parque la provincia de Galápagos y en sí lo que es el parque nacional Galápagos tenemos Punta Pit, las grietas, las playas el garrapatero, centro de crianza de tortugas gigantes que fue creado principalmente para la protección y crianza de estas especies aquí tenemos algunas fotografías en el centro, en la parte superior tenemos la Laguna del Junco en la parte inferior derecha tenemos la Galapaguera donde rescatan las especies de tortugas galápagos que existen cada una de las tortugas que existen en cada isla se diferencian y tiene características propias de cada una de estas islas eso es todo, muchas gracias 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 gracias